¿Qué es el paciente? 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 un valor de 5.7 de la manera de 2 cilada, de la mucosa menos de 100 y de la circunstancia menos de 140. Todo lo que está en medio, es un resultado de 3. Ahora, una vez que está en el término, hay ciertas metas que hubo un hombre, que trata de alcanzar. La meta que se ve en el tratamiento, esto es variante, pero en general, en general, no distingue el formulario final, es recomendable que esté bajo 7. La mucosa, entre 80 y 5.30, y la mucosa, después de las comidas, menor a 5.80. Estas son las recomendaciones de la Asociación Americana de Bebes. Se decía que era excepcional y esa reivindicidad de la Asociación Americana de Bebes está dado a varios patrones. El primero es los riesgos, los homicidios, cómo utilizarse de las comidas. La acción de la enfermedad, si es que es alguien que acaba, es una demostrada de bebés, tiene todavía una buena conserva de los que se están en la vida. como puede la salud de la medicina y la infección de la medicina. La creatividad de la bebida, es alguien que tiene muchos años por grande, puede expresionar para la medicina, la que tuviera la medicina de la medicina, o sea, no es estricto, pero si es alguien que ha sido diagnosticado por cáncer, tiene una creatividad de los meses, es también lo que sea necesario para cumplir la medicina de la medicina perfecta, que otras enfermedades estén, que tiene la medicina de la medicina que tiene la medicina, por decirlo, y que tiene la medicina de la medicina, entonces, a mí que hay muchos factores, si es que hay que tener un derrame con excedente cerebral o celular, o si hay que tener una discusión, también es muy en intensidad del tratamiento a menos exigente, y otros factores importantes también son cómo el paciente ve el problema, cuál es la significativa que tiene el paciente hacia su... que el paciente no ve la glucosa llevada, es un problema importante, entonces, como más que uno le sugiera que el ambiente del tratosis, o que es el momento de la glucosa, va a seguir, pues simplemente no lo va a hacer, porque hay otros problemas que están conmigo en su cabeza, y otras cosas, otras actividades, y también sí que hay apoyo como un punto de vista de la sociedad social, amigos, que tienen los recursos o como un punto de vista de la salud. Las complicaciones de las deberes, ya el doctor se ha mencionado otra de ellas, es un día de caso que se asocia con inflamación, el mismo puede llevar a cirrosis, y si eso no se reviene, no puede protegerse cáncer, no puede protegerse cáncer, para eso, y con discapciones, también en caso de la obesidad, también en caso de la obesidad, 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 y con este dolor de presión alta una de las que es característico de la enfermedad de la enfermedad casi presenta víctimas al año de la emergencia de vidas autodicentes tiene que tener en cuenta también hay una enfermedad de la enfermedad como es el hábito el día del sueño pacientes que tienen obesidad obviamente bien apresos o detracto el día era una hipóxia intermitente durante la noche que prácticamente libera formando estrés una caracanilina y que le va a tener y también se aplica a los pancreas en el momento de la otra cosa aquí también está un poco la patologiología de la diabetes en el primer retanto vemos acá el muro que probablemente la persona está haciendo cierto ejercicio vemos acá la cantidad que tiene que se producirá el hígado está acá un poco saludable y aquí el azul tiene unas células que compone que vamos ganando peso terminamos secundaria vamos a la universidad y el sedentario es eso es eso lo de vida lleva como una hipotropia un aumento de la grasa ustedes ven que ya está perdiendo su color marroncito que suponía un poco de color de la grasa y las células betas también están muy propias porque también no no como pasa el tiempo y las células betas son cada vez más difíciles de tener la demanda de insulina las células van muriendo en este momento en el cual la demanda como pasa insulina no puede enarse y concesa glucosa como es el aparso que ya hay cuando se hace un tipo de enfermedades y todos a la historia natural de la enfermedades que empieza a procesar cuando se hace el diagnóstico aquí cuando si el páncreas hasta ese momento puede estar todos sin pregar diciendo antes de que ocurra hay emergencia de la ciclo propia del cerebro y la la situación del páncreas probablemente aumenta el momento que se hace el diagnóstico con cuanto hay una peleada de células una condición de células se puede empezar con entes horarias en algún momento cuando la condición de células ve un día cuando partidas utilizan inundir su eficacia y necesita agregar un poco de insulina puede ser insulina basada o insulina mezclada y conforme la información fue la meta nos sucedió en un momento cuando se empieza a realizar insulina ya esto puede cumplir meses o años pero hay pero hay algunos pacientes que tienen obesidad tan significativa que lo va a retomar a mover este punto el diagnóstico hasta insulina puede ser tres años o dos ahora recordar también que cuando cosa está en la célula el paciente está en un mayor riesgo de coliseña sobre estos son pacientes muchos de ellos que solo que en el caso de un policía en la infigencia o con las ambulancias en la casa por este momento el reemplazo de insógeno de insulina no es tan perfecto como el otro entonces aquí en este gráfico como el que nos da entra en la célula B a través de un transportador de glucosa una vez que esta enzima y nace eso es la población de la membranada celular el calcio el calcio aumenta naturalmente hace que la célula B libere las vesículas de insulina que están almacenadas en cerca de el grito de el entonces este es básicamente el proceso de concentración de glucosa ajusta y regula la secreción de insulina que se llama incesor glucosa entonces vamos a regresar al medicamento que afectan la sensibilidad a la insulina el primero debería ser la glucormina que activa la enzima que es una enzima que os borila y otras enzimas y eso disminuye la evolución empática de glucosa y mejor el cáncer de la glucormina es bastante buena la hormiga glucosa de 1.8% y también incluye la hormiga que le cuando lo dice como la hormiga no aumenta la insulina no hay un riesgo adicional de ser el problema son que en el aspecto de de rea de gas de desinuncia de rea de 20.000 de pacientes que aparecen un poco en el cuanto en el actual hay también una asociación de deficiencia en el mil de 11.000 que se puede ver 1.000 2.000 de pacientes que son de hormiga y está complementado de pacientes con insulina de la insulina de la seguridad de la es el grupo que mencionaba que usil ya se vengan a los piripas zonas y las personas están identificados las piripas zonas de risa de pacientes que son de par a también incluye la eficiencia de su cuerpo al 5% no hay que condicionar el polisémico que aumenta la protección de la insulina pero hay cosas son básicamente un poquito de crema puede causar una química sensación que se ha cambiado en algunos pacientes pueden ganar de peso no hay que condicionar el polisémico no existe el segundo como aquellos médicos que comentan que son insulina tenemos a ver y a ver es difícil el mecanismo de ambas es el canal de sodio al de fe de la hemoglobina entonces casi que en un gran celular se desorganice y en hacer lo que son significa más insulina entonces la eficacia de ambas es bastante similar es el 1 a 2% de la hemoglobina que ya depende bastante de cual sea la hemoglobina que no se va a dar al inicio del cambio del aumento de la de la de la en ambos hay un frío moderado en el barco eso aumenta la selección de insulina y en ambos obviamente cuando hay un aumento de la selección de insulina hay un poquito de ganancia de peso también en la sesión la siguiente es una que bloquean la absorción de los carbohidratos tenemos a los individuos encima de algo que se basan a la costa entonces lo que hace es que los carbohidratos tienen un sitio entonces lo que hace es que incluye la la elevación de glucosa después de la comida local entonces tomando el ejemplo que usted mencionaba que en Perú gusta bastante arroz, papa, yuca son bastante a veces carbohidratos y que la persona toma esa enzima toma esta medicina entonces va a diminuir la cantidad de carbohidratos que se va a absorber obviamente como se disminuye se bloquea la absorción de carbohidratos esos carbohidratos se quedan en el en la cruz del destino donde ahora se lo produce el alimento para las bacterias lo metaboliza lo duce en gas entonces somos ejes adversos gas y la vez se puede reducir que arreglas de vez en cuando raramente no puede tener una caída en la disminución de carbohidratos y ese problema es que se puede que se desantejo el otro medicamento es un secuestrador de ácidos mundiales con el CEDAM en este en este la asociación de carbohidratos aumenta la secreción de colex de vitamina y muy la resistencia sin resistencia negativa este además también puede ayudar a diminuir el colesterol también de esa manera con una sola medicina uno está atacando dos problemas de la glucosa y el colesterol su eficacia también es moderada no hay que condicional de hipoglicemia porque no es como una secreción directa de la insulina pero bueno hay también algún problema con esta medicina puede haber extendimiento hay una elevación parióquica de los medicéricos y puede impedir la absorción de otro medicamento ese es uno de los problemas de esa otra medicamento son aquellos que afectan la insulina uno de ellos son los inhibidores de la de dispercidil y dispercidil cuando inactiva al GF1 el GF1 porque es la insulina es un gran entonces si tenemos un paciente que tiene problemas como elevación de glucosa como comidas psicografías tiene para consumir ser completa es un medicamento para usar la insulina la insulina con eficacia es 0.5 o 0.7 con la insulina no hay pre-posicionales de codicemia porque no estimula la secreción de su duda directamente solamente cuando la liposa está alta los efectos adversos en poeta nacional musical y hay un riesgo bien interno de producir magnitudes de manera similar los agonistas del GF1 que se entiende que se que se entiende con señores aumentan las situaciones que van minas o que va y pasean DPP4 actúan directamente sobre el receptor de GF1 y este receptor también está presente en el sistema de presencia de carga y zonas de botana donde puede medir el pito la eficacia es más alta antes de iniciar la terapia pero está en el punto 5 de propósito el report semifanus que es está asociado con otra medicina en producción con sega pero enfodigados y se usa concomitantemente con disponible los efectos adeptos pueden ocasionar un poco de nausea ocasionamiento gómicos y de manera similar a los símbolos de DPP4 puede haber un g o c menor que panca giz también un intercacio de la c que tiene una cultura de los sangri de que se acabe la 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 otra medicamento adeptos a la luposa en el tubo proximal al hacer esto se produce un poco de fibresis osmótica y mejora la resistencia de su vida como se aumenta la pérdida de glucosa en la vitamina se produce el balance negativo de caritas de 200 a 300 kilogramos de dos de la eficacia es 5 5 por ciento no hay peligro adicional de co de los efectos adversos son básicamente infecciones en tubulario y la concentración de glucosa alta vitamina obviamente va a producir un aumento de producción de vitamina puede estar asociado con protección o el ciclo agroquíptico especialmente en ancianos puede aumentar un poco de colesterol o el efecto mínimo pacientes que pueden tener un diagnóstico de diabetes tipo 1 o nada si se se vean medicinas no se recomienda medicina en peligro algún tipo va a tener diabetes tipo 1 puede ser sospechosos y no sabe su pecho para hacer otro grupo de incrementos son los agonistas de receptores de nuestra familia de la central estos activan los receptores de familia y aumentan las sensibilidades de su que usted en eficacia debe moderar los riesgos adversos que son mareño náusea y sanso puede permitir ser remunerado de la noche son lo mismo que se utilizan para el momento de forma de vida entonces ¿cuál es el perfil de uso de elementos en contacto de información de medicamentos que están en Perú basado en este caso nuestro cuestionario por ventas 81% de pacientes de la ventas en Perú que están con herramientas orales que la mayor parte de las agentes orales son que dominan en el caso de las insulinas el 8% es un avanzado y en el caso del silico de los pacientes tienen 45% de utilización de insulina en el inmediato insulina como un trato anecdótico ellos tienen insulina a la disposición entonces se lo ponen usar pero también otro posto y otra 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 es otra cosa es otro factor que tenemos aquí en Estados Unidos las agendas sonales como con terapia llegan 57% en los pacientes con diabetes tipo 2 y las insulinas en 5.3 son prácticas clínicas que son básicamente los que no se presentan mucho más bajo en el 40% en el 70% en esta en esta representativa les quería enseñar el efecto de las nuevas medicinas básicamente en el control distético podemos sacar los insumidores del 4 el efecto como comentaba la enfermedad es que la enfermedad era de punto 5 hacia punto 7 empezando en 8 de la enfermedad antiposilada para los GEP1 el efecto es más potente empezando con la enfermedad alrededor de 8 8.5 voy a llegar hasta la dimensión de 1.4 1.5 estaba en 8 pasó a ser 6.2 6 y con los inhibidores de transversión de glucosa tenemos que el efecto es algo intermedio como un foque que consiste en mejor diferente solamente la parte de control de semis así que vemos el otro aspecto que el peso es mínimo que el efecto es mínimo con los agonistas GEP1 la pérdida de peso expresado en kilos puede llegar a ser hasta casi 2.8 kilos cuando reciben estos GEP1 los agonistas pero se reciben los individuos de la reducción de un costo solo el efecto en peso puede ser más importante de cualquier manera de la situación de otros 5 kilos y para recordar los efectos de implementos en modalidad regular cita 15 sax 15 algo 15 son dvp dvp4 en el efecto de mortalidad es esencialmente un necro en el caso de que pide el nombre es en este estudio se vio que incluía las cartas populares pacientes que tenían una enfermedad de la cartas populares de la cita de la carta popular con suceso san ága que termina por encima de 7 en el caso del tiempo antipopsis que es el otro documento nuevo de los individuos de la graduación de glucosa disminuyó también la mortalidad y redujo la hospitalización por la inspecencia cardíaca por una enfermedad y la enfermedad por hay inspecencia muy mejor que sin ága que o dvp4 entonces en cuanto a las insulinas proteívalos debemos recordar que hay ahora análogos de insulina algunos son análogos de protección rápida como listo asparg en medicina hay una insulina que es ahora inhalada en cuanto esta insulina requiere que son comunales cada seis meses están comunicados porque tienen la enfermedad urna y el caro la insulina adresión corta que son las urina R son urina razonables en cuanto a posto la insulina adresión intermedia N VH urina N también se tiene que usar 12 horas su vida intermedia también sirve bastante cuando paciente está formando los esteroes por motivos y también tenemos los análogos insulina de su propia cara la inflaque o detenia la última que ha servido es de razón por más carácter también son células de rúper y sobre la asociación es estable durante el día también han salido unas formaciones de el de uno es que se se podrá en el también hay un análogo de amigilina es amigilina es una por ejemplo que se va a ser educado por el con su vida que no viene en más un plazo entonces es análogo que tiene más lugar y hace que personas si vienen más o entonces como se usa de esa manera incluye un poco la glucosa y use esta suda también hay bombas de insulina de varios miedos hace unos meses se ha provocado que dos miedos por que ya y una pichina que distribuye el sensor que automáticamente regula el de de coma la dosis de la insulina está regulada por el nivel de esposa que son de sesor de reja y se sube prácticamente en la páncreas artificial y todavía está por salir la revolución pero es algo que se está esperando actualmente el clínico hay en la parte del páncreas que son pacientes con los dos y los medicinos en el cerebro entonces la recomendación es inicial de lo que les decía que no había un examen laboratorio pero en ese momento se puede hacer un plan con pacientes para que se tomara el pedifero que se mide la glucosa tres veces en la semana por la mañana y tres veces por la semana de noche sigue siendo una vez al día de la mañana o de la noche se puede ayudar a diseñar una rutina de decisión final y los tres hace dos minutos de intensidad en este caso como no sabemos si ofrecerá la salud a lo mejor evitar rutinas de magnidad intensa que le pueden dar un evento regular y sería también la rutina de las humanidades humanas y la rutina de la riego coronario de la riego y también pueden empezar a dar esta línea donde tenemos dos en la segunda visita el paciente nos trae un reporte que la glucosa está alrededor de la mañana de 120 en el octavo de 180 su submoglumina de la ciudad está alrededor de 8.2 la de 12 de la iglesia de 38 todo el resto está tomando a la excepción de un poquito de la submoglumina de la hormina la mayor intensidad porque el hecho de que tenga un grupo y le ponen otro categoría y también se le debería empezar a dar encima contrarrestar el riesgo de la primordia entonces tenemos los factores a considerar que serían el riesgo de glicemia la meta de tratamiento, postos restricciones de formulario, el riesgo de glicemia en este paciente los efectos secundarios y la acción comunitaria de la medicina formina, somia, que combinan con todas ellas el hecho que el paciente ya tenga el minurio que pone mostrar la teoría, no es lo que no tiene que medir ahora, uno va a olvidar que siempre el vestido de vida, con la medición y la física, sueño y el soporte con la extensión son muy importantes naturalmente para que más severo sea el problema hay que darle también un tratamiento más intenso si es que necesita ayuda psicológica o incluso para que de repente el diseñador no tiene que decir para que para que empiece el diagrama que creo que le he dado hace una semana porque es un poco denso pero para recordar que el tratamiento inicial es muy importante y cuando se va a agregar un segundo agente aquí tenemos todas esas opciones que ya les había comentado dependiendo el riesgo de lo que sea y la dificultad es el costo para poder mujer y segunda agente y después que toman la segunda medicina no encuentran joven entonces ahí se puede aplicar otra agente más como le digo obviamente siempre va a ser un desastre cuando mis pacientes tenían tanta resistencia empezaron a usar mi suquina porque estaba siendo internado en Perú tenía miedo a utilizar mi suquina entonces el alimento bastante de esa medicina que se pone un desastre pero también cuando ya se ayuda cuando se agrega la tercera pastilla la eficacia es muy mejor que se acabe la mi suquina positiva de vida con meditario secundes basado ahora en la sección de 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 algo parecido a la de 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 recordar también que el cuarto de ejercicio una de 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 el paciente que el paciente bebe que no hay de la física básicamente de la energía que no está en sangre bien gracias que está en sangre y casi nada la energía la actividad física aumenta la intensidad de ejercicio vemos que también aumenta el consumo de glucosa ya sea de plasma o de glucosa y todo entonces mientras aumenta la intensidad y por un tiempo aproximadamente 40 eso va a ayudar a la 29 o 20 o o 20 es un segundo caso prácticamente de de la paciente es una mujer que ha de 8 años que tiene una gluposa de 40 y una gluposa de 25 de una fe de la gluposa está asintomática la última visita se ocultó hace 8 meses el tiempo se ocultó normal no fuma, no esté familiar no se obliga a la gruposa nuevamente está en los cárceles la gruposa está con la universidad es un 96 y la gruposa de la vecina 4 ratos fue en el marzo de 191 el examen físico es básicamente normal entonces la pregunta aquí es cuál es la recompensión inicial para este paciente y la recompensión inicial la patrita sintomática es el iniciar físico entonces aquí hay un algoritmo de cómo empezarlo uno puede empezar con 10 o que nada es el día o usarlo basado en un peso porque se debe ser por todo o no, se debe ser por todo o se debe estar acostando cada 3 o 4 días para que se alcance con una gruposa bastante desracional si esto no funciona o la gruposa sigue elevada se puede considerar una progresión de tratamiento uno de ellos sería agregar insulina una dosis adicional o una dosis adicional que se comporta la vitamina más grande o agregar o agregar un grupo de organistas de G2 o cambiarlo a insulina preventiva a la insulina preventiva y ahí ajustar la dosis dependiendo de cómo van a las cosas la asociación preventiva es la que la americana incluyó esto porque es una resumina bastante utilizada para Estados Unidos también porque es de ahora sí que se prohibió aplicar una dosis con la comida y no está comprobado todavía hay que aplicar insulina con todas las comidas o progresar con la comida entonces es adicional para lo que sigue que cometa y sí que se se prohibió la insulina fue preventiva entonces no está mejorando entonces hay que cambiarlo ya para que tome el destino entonces en el caso de la sinfrazcina que tiene una heredad sintomática en el momento uno de los momentos que quería agregar quizás la insulina basada la glucosa todo es santía y ajustar la glucosa la glucosa entonces la insulina la pura la glucosa en algunas siempre teniendo con cuenta que la glucosa en algunas permita que sí se sorprenda y si el señor no se controla con eso es muy progresante el movimiento de descargar la insulina de las hormigas de la insulina o usar el rojero también recetable también las hormigas en la insulina de la insulina hay otros factores además de la disem que debemos proceder son la hipertensión sin hipermia en el de la de la de la de la de la incluso de la espirina de la amico y estirmo con de la de las comunicaciones de la de la oigo y la de eso y es nos quieres hacer y que me 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 ¿Hay preguntas para hacer el profesor? ¿Hay preguntas para hacer el profesor de páncreas en el manejo de diabetes? ¿Hay preguntas para hacer el profesor de páncreas? ¿Hay preguntas para hacer el profesor de páncreas en el manejo de diabetes? ¿Hay preguntas para hacer el profesor de páncreas? ¿Hay preguntas para hacer el profesor de páncreas en el manejo de diabetes? ¿Hay preguntas para hacer el profesor de páncreas? ¿Hay preguntas para hacer el profesor de páncreas en el manejo de páncreas en el manejo de páncreas? ¿Hay preguntas para hacer el profesor de páncreas? ¿Hay preguntas para hacer el profesor de páncreas en el manejo de páncreas? ¿Hay preguntas para hacer el profesor de páncreas? ¿Por qué es el profesor de páncreas en el manejo de páncreas? ¿Tendríamos que hacer algún control de glicemia a un maratonista durante su carrera? ¿O lo dejamos tranquilo y le bajamos la dosis del hipoglicemiante y le damos algo de glucosa durante la carrera? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, en general, para alguien que no está haciendo la mano, que no es diabético y que está corriendo, usualmente ese atleta del medio diabético necesita que diga cierta cantidad de carbohidratos, de preferencia, glucosa y líquidos. Durante la carrera se ha hecho una manatónica, se ha quedado medio hora, una hora para tomar un sopro, un sopro para mantener glucosa, sangre, y, pues, un joven, un poco para cuidar. ¿Para qué es el principio? ¿Se necesita alimentar, ambiente, son diabéticos? Si es que, si es que, si es que, si es que, si es una persona que está poniendo una suscripción real, esa suscripción real va a seguir extrayendo insulina del ser de peca, independientemente del ser de peca o no. Bueno, tenemos que recordar también que, en el grande ejercicio, en las seguras posturas, hasta después de que hemos realizado los ejercicios, nuestro cuerpo todavía está bastante, bastante sensible a la insulina, estamos usando una medicina que recomienda la concentración de la insulina, y, en ese momento, nuestro cuerpo todavía está bien sensible a la insulina, eso va a tener una bajada, en la situación de glucosa, con los niveles secundarios. Entonces, lo que yo creo que me diría en ese momento es que siga tomando sus suplementos, sus líquidos, la glucosa, durante la carrera, durante la carrera, durante la carrera, y a cualquier persona que lo ponga en modo material, y, eh, si el que habitado de la carrera, eh, eh, si tuviera una persona consumir unos 20, 15 granos, yo creo que eso va a, va a solucionar cualquier problema que se vea después del ejercicio. ¡Gracias!